Estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. En este quinto y último domingo del tiempo de cuaresma, la liturgia de la palabra nos invita a meditar la vida que Dios nos ofrece por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el garante de la plenitud de la vida en Dios. La primera lectura que está tomada del profeta Ezequiel, capítulo 37, los versículos del 12 al 14, nos habla sobre la promesa que Dios va a infundir su espíritu sobre los huesos secos. ¿Qué son los huesos secos? Los huesos secos son el pueblo de Israel que se siente abatido, el pueblo de Israel que se siente destruido a causa de su situación de exilio en Babilonia. Frente a esta situación de desesperanza, frente a esta situación de zozobra, Dios, a través del profeta, viene a garantizar que este pueblo será revivificado. Este pueblo será nuevamente, recibirá el álito de Dios, el aliento de Dios que le hará un pueblo viviente. Esto es interesante porque así nosotros podemos comprender que en las distintas situaciones de nuestra vida cotidiana, el Señor viene a animarnos, viene a ofrecernos a nosotros un plan, el plan de la reunificación como lo hizo con el pueblo de Israel. El espíritu que va a vivificar a los huesos secos es Dios mismo que va a reunificar al pueblo de Israel y que va a constituir nuevamente, los va a congregar para que sean nuevamente un solo pueblo. El evangelio que está tomado de San Juan, capítulo 11, los versículos del 1 al 45, nos presenta la última etapa del proceso de preparación para vivir la experiencia de la resurrección en la persona de Lázaro. La escena se centra en Betania, la casa de la hospitalidad, la casa de la fraternidad y de la comunión, donde no hay una figura de padre y de madre. La historia de Lázaro es bastante conocida y nos expresa vivamente aquello que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros al final de los tiempos. Vamos a ser transformados por su amor. Sin embargo, esta historia de Lázaro está marcada por muchas situaciones que afectan nuestra humanidad, como las situaciones de la enfermedad, de la muerte y el llanto, como el caso de Lázaro y de sus hermanas. Pero también viene la oferta de la resurrección que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. La resurrección es la respuesta de Dios de frente al drama humano. San Efraín, el Sirio, interpretando a estas dos mujeres, María y Marta, de la casa de la hospitalidad, sostenía que María y Marta se dan la dimensión holística del discípulo, que mientras está en oración y contemplación a los pies del maestro, se alza para manifestar la prontitud del servicio y de la hospitalidad. La acción es consecuencia de la contemplación. La hospitalidad es expresión de la intimidad en la relación con el maestro que nos acompaña y que nos anima. En cambio, la figura de Lázaro es la típica realidad del discípulo a quien se le debe estar diciendo constantemente lo que debe hacer. El discípulo que con Jesús o sin Jesús, la vida parece ser lo mismo. En este pueblo acontece el último signo de Jesús antes de subir a Jerusalén. Y a través de ese signo, Jesús quiere manifestar la gloria de Dios, la gloria del Padre, la gloria que nos ofrece a cada uno de nosotros, que seremos transformados por su amor. La historia de Lázaro es la historia de toda la humanidad. La esperanza que Dios hace realidad en Lázaro es la esperanza que Dios tiene preparada a cada uno de nosotros. Por ello, la segunda lectura que está tomada de la Carta a los Romanos, capítulo 8, los versículos del 8 al 11, nos invita a vivir según el Espíritu que nos ha sido justificado por medio de Jesucristo nuestro Señor. La justificación no es otra cosa más que el don que hemos recibido de parte de Dios de ser aceptados como sus hijos por medio de la filiación de Jesucristo nuestro Señor. La gracia del Señor nos acompaña. Paz y bien. La gracia del Señor nos acompaña.